¡Ay, coño! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Ay, coño! ¡Eh! ¡Coño! Además, te están grabando. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡ тех que! ¿Por qué no lo está en el mundo? ¡Ay, ay, qué onda que salgo! ¡Ay, qué onda que salgo! ¡Ay, qué onda que salgo! ¡Aaah! 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 ¡Ah, qué onda que salgo! ¡Aaah! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño, coño! ¡Qué susto, chaval! ¡Me asustó más cómodo! ¡Y yo de repente se quedó aflo! ¡Y yo! ¡Sí, la vista! ¡No, la verdad es que aquí la verdad es que... ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, coño! ¡Me vas a enseñar! ¡Déjate pensar que no le he venado! ¡Ah, coño! ¡Sí te lo he dicho! ¡Oye! ¡Qué susto, coño! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué gracioso! ¡Mira la verdad! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡No! ¡Qué susto! ¡Ah, coño! ¡Ah, qué susto! ¡Ah, qué susto! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Muerto! ¡C*** de la madre! ¡Ay, coño! ¡Me siento desamparada! ¡Ay, coño! ¡Me siento desamparada! ¡C*** se me había olvidado! ¡Aquí ya está en los ojos! ¡Me lo hacemos ahora! ¡Ay, qué susto! ¡Que no me lo pidamos! ¡No, me coño! ¡Me voy a cargar! ¡No, me voy a cargar! ¡No, me voy a cargar! ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡No, me voy a cargar! ¡No, me voy a cargar! ¡Porque estamos a mi lado! ¡C***! ¡Ahhh! ¡Coño! ¡Coño! ¡Jajajajaja! ¡No se me gusta! ¡No se me gusta! ¡No se me gusta! ¡Ya! ¡No se me gusta! ¡No se me gusta! ¡No se me gusta! ¡Viva! ¡Oh, no! ¡No se me gusta! que sulto ah, coño, que sulto ay, coño por Dios, buenísimo coño, que sue coño, que sulto coño, que sulto ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡Ey, es tu tocoño! ¡No me da puta! ¡Ah! ¡Qué es tu tocoño! ¡Ay! ¡Ay, coño, qué vacuzas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me da! ¡Eh, coño! ¡No me da, no! ¡Ah, Lucia! ¡Muy buenas con Lucia! ¡Ah, Lucia! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Muy muy grande! ¡Ay, coño! 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 ¡Qué susto me ha dado! ¡De verdad no lo habían visto! ¡Me todavía no lo aprendí! ¡Ay, coño! ¿Y el vento? ¡Oh, y se me ha saltado! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡ây, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Qué susto, pañeronda! Y hoy se que voy a hablar ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Cosito! ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Ay, coño! ¡Cosito! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Gracias!